Música Siempre que te viene alguien al bar, cuando llegas a la IPA, ya le avisas. Igual te amarga un poco, pero es muy aromática. Pero la amarga la engancha, ¿eh? Sí, sí. Ha sido un cambio espectacular de ver cómo la gente, algo que antes decías, parece que se me va a caer la lengua, ahora sí que te está pidiendo, dame esto que me va a hacer que se me caiga la lengua. O sea, yo cuando empecé a ver la palabra de la IPA, decía, a ver, una cerveza que se inventa en Inglaterra, que la redescubren los americanos, y de pronto algún científico loco, que esos hay muchos por allá, pues retomó la historia y empezó a extraer aromas de donde no había, ¿no? Yo particularmente, la IPA al principio tampoco me sonaba mucho. Cuando lo rematas, que vas a cualquier tipo de eventor cervecero, que cualquier cervecera tiene su IPA, dices, pues bueno, esto está claro que es el estilo bandera de este movimiento craft. Es fascinante de lo que está compuesta la flor del lúpulo. Es increíble que cada compuesto que tiene, vamos a aprovecharlo todo, porque es que esto tiene para, según cómo lo combines en el tiempo, en el momento, con otras, esa química que tiene la flor del lúpulo es una maravilla. Descubres un montón de aromas y de sabores que son muy buenos y que eso, están contenidos en el lúpulo, ya te empieza a picar la curiosidad. A veces te salen cosas buenas, otras veces te salen cosas malas y ahí la explosión de aroma y de sabor al beber de una de esas se te queda grabado a fuego en la cabeza. Ahí está la parte más emocionante de nuestro trabajo, que es ir descubriendo a la gente todas las posibilidades que existen. Pues un día le apetecerá una más amarga y otro día le apetecerá una más suave, una más frutal, una más herbal. Yo creo que hemos tendido todos a hacer eso, o sea, a hacer buenas IPAs y en realidad hemos convertido de la IPA un emblema de la cerveza, hoy por hoy. Pero lo que yo creo que está claro es que la IPA todavía no ha tocado techo, o sea, que nos queda años y años de evolución sin ningún problema. La herencia que nos va a dejar, no lo sé, pero la libertad nos la va a dejar para poder seguir creando y haciendo cosas por detrás. Con el nombre de IPA, Heise IPA, New England IPA, bueno, ya veremos cómo le vamos poniendo. Por el lúpulo y las IPA. Pues venga.